¿Qué es una enfermera? ¿Qué es una enfermedad? ¡Madre! ¡Ah, una enfermera! Cae de cajón, hija mía. ¡Es de enfermería! Estos y estilos de vida son fundamentales para que realmente la diabetes esté bien controlada. ¿Ya te las ha ofrecido? Vuelvo. Un... Uy, vuelvo. Aquí hay un puesto... Vuelvo. Una ola de calor. Este es su trabajo. ¡Ah, ah, ah, ah! Saltar, hacer otras cosas... Pero eso no solo tenías que preguntar a Rosa. Luego lo borramos, ¿vale? Un poquito para allá. Un pelín más, un pelín más, un pelín más. ¿Te querrás casar? ¿Qué me ofreces? Dios que soy pobre. Lo importante es el amor. ¡Felices fiestas!